Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, haciendo repasos de lo que aprendimos durante esta semana. Espero en Dios que hayan podido ver todos los videos que trabajamos durante estos días y también que este video sea divertido para ustedes. El día de hoy, mi hermana y yo vamos a jugar memoria de todo lo que aprendimos, entonces hagan sus apuestas. No, no, pero espero que les guste y sobre todo que podamos recordar todo lo que aprendimos durante esta semana. Entonces, sin más explicación, vamos con nuestro juego de memoria. ¡Piedad papel o tijera! ¡Piedad papel o tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Dale! ¡Rápido! ¿Menor qué? ¿Menor qué? ¿Y el otro? Camín, Camín. No, no es. ¡Vamos! Es leer y mantener limpias las calles de la comunidad. Es que vivir. Gota de agua. Gota y... Muchachote. Muchachote. Golpe. Mantener limpias las calles. Un in. Un in. Suave. ¿Qué hiciste? Golpetazo. ¿Dónde puse el golpe? Golpe. ¿Dónde pusiste el golpetazo? Ay, suave. El golpe. Y el golpetazo. Aumentativo de golpe. Aumentativo. Dios es omnipotente. Cuidarlas en áreas deportivas y recreativas. Esta es la imagen de ayudar a los maestros. Y la vejez. Entonces, ahí va. Gracias por ayudar a la vejez. Primer par. Bravo, mami. Civil. ¿Dónde pusiste la jota? ¿Dónde pusiste la jota? Ya no me acuerdo. No. Bueno. Dios es el presente. Menor que... Ay, no. Estaban a lampar. Gota. Gota. Ah, gota. Sí. Siguiente. Esta es la niñez. Sí. Suave. ¿Dónde estaba suave? Mira aquí. Buenín. Suave. Depositar la basura en los recipientes adecuados. Escribir. ¿Adultés? ¿Adultés? Menor que. Pubertad y adolescencia. Arena. No. Voy a ver, ¿ah? Sí. Carlecito. Ajá. Pubertad y adolescencia. Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me acuerdo que por ahí puse a escribir, pero a saber dónde. Camino. Mantener limpias las calles. Menos que. Depositar la basura en los recipientes adecuados. Ahí no puede ser. Pelotita. No. Creo que estamos... No, no, esa es basura. Basura. En man. Vamos a poner este. No, es muchacho. No está, muchachote. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Ay, Dios. Sí. No te dieron, está la basura. Yeah. Menor que. Crear las áreas deportivas y recreativas. Fuertad y adolescencia, ¿no? Menor que. Menor que. Sí. Menor que. Menor que. Menor que. Arena. Yo vi arena. ¿Dónde estaba arena? ¿Dónde estaba arena? Sí. Saben. Saben. No, no. Este es escribir. Ah. Yo me acuerdo que estaba escribir. Escribirme de arena. Cuidar las áreas deportivas. Y. Muchacho. Zawin. Ay, no. La niñez. La niñez. No. Ay, Dios. Por favor, levantaré el texto. Dios mío, ¿dónde está la cita? Camino. No. ¿Dónde está la cita? Ay, ¿dónde está la cita? Escribir. Yo. Evil. Sí. Mayor que. Mayor que. Mucho. Sí. Arena. ¿Dónde está la arena? No. 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 La niñez. ¿Dónde está la niñez? Camino. Dios es omnipresente. Sí. Sí, sí. ¿Dónde está la cita? Escuchar. Hueso. Se toca. Adultez. Adultez. Proverbios 15.3. Aquí estábamos. Los ajos de jehová están en todo lugar, cuidando a los buenos y a los malos. Muy bien. Siguiente. Pelotita. Depositar la basura en los recipientes a ver más. La niñez. La niñez. Mantener limpia las calles. De la comunidad. Ahí donde estaba la arena. Está bien. ¡Ay, ve! Qué bien. Qué contigo. Mantener limpia las calles de la comunidad. Puerta de adolescencia. ¿Dónde estaba esa imagen? Basura. ¡Ay! ¡No! No, depositar la basura en la seguridad. ¡Ay! Ya hablaba ante la basura. ¡Sí! ¡Ay, sí! Muchachota. Entonces estaba el muchacho. ¡Ay, sí! El aumentativo del muchacho, el muchachote. Ya me gustó. Cuidar las áreas deportivas y recreativas. ¡Ay, Dios! Al azar. Dios es omnipresente. Te la hacía fácil. Dios es omnipresente. Con historia de Jonás. Quiero que las acompañemos un poquito más para... ...tener ahí un problemillo. A ver, les he dicho. ¡Santo Dios! ¡Ve! ¡Camino! ¡Ve! 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 Ay, y el hueso nunca lo hemos sacado, ¿verdad? No. Niñez, no. Camioncito. Ay, está muy diminutivo. Camión, camioncito. Siguiente. Ir. Levanta, hija, levanta. ¡Sí! Ir. Dale, pues, dale. ¿La niñez? ¿Dónde estaban las niñez? ¡No! Depositar la basura. Camino. ¿Niñez? ¡Sí! Dale, dale. Siguiente. Depositar la basura. ¿Dónde estaba ese? La adultez, la adultez. ¿Dónde estaban las adultez? Ahí está. La adultez. ¡Yupi! B. A. Cuidar las áreas recreativas. Y deportivas. Depositar la basura en los recipientes adecuados. Una obligación de todos. ¡No! No, es el hueso. Depositar la basura en los recipientes adecuados. Obligación en la escuela. B. ¿Dónde estaba el camino? ¡Ay, no! Me acuerdo, el camino. ¡Ay, sí! B. Camino. ¡Ay, no! ¡Sí! 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 Y... ¡Back hueso! ¡Yuhu! Contemos ahora las parejitas. Una, dos... Tres... ... 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 ¡15! ¡Nueve! ¡Ja, ja, ja! ¡Finish! Adiós, chicos. Espero que hayan... ...memorizado o recordado... ...lo que habíamos aprendido. Que Dios los bendiga. ¡Bye! ¡Ay! ¡Ay!